Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy os traigo unos cuantos de productos, ¿vale? Que no os recomiendo. Serían los productos no recomendados del 2012, ¿vale? Que hay muchas personas que me lo han pedido por email, así que os lo voy a ir enseñando. Hay un poquito de todo, para los mejores gustos. Bueno, lo primero que nos encontramos aquí es esta crema de manos hidratante de aloe vera. Es de Mercadona, de Deli Plus, trae 125ml y pone aquí que calma y repara y es para todo tipo de pieles. A mí esto no me gusta porque, bajo mi punto de vista, las cremas de manos tienen que ser absorbentes instantáneamente. Sobre todo porque es que a mí no me gusta tener la sensación en las manos de pegajoso y de que no se absorbe. Entonces, a mí esta crema no me gusta. Hay mucha gente que sí, que le gusta mucho y que dice que es muy buena. Además, es muy barata. Pero ya os digo, es que a mí no me gusta. Entonces la tengo ahí parada y ahora en invierno, que es cuando tengo las manos privadas, la estoy utilizando. Pero ya os digo que a mí esto no me gusta. Nada. Eso por ahí. Otra cosa es la queratina líquida anti rotura de Mercadona, que ya veis lo que he gastado. Esto es del año pasado y antes me iba muy bien para el pelo. Ya sabéis que lo he sacado en muchos vídeos de favoritos porque la verdad es que me lo echaba después de lavarme el pelo y me lo secaba y demás. Y me iba estupendamente. Pero yo no sé si es que el pelo se acostumbró o qué. Que a mí esto dejó de valerme. Dejé de utilizarlo porque es que no me valía. Me dejaba el pelo súper pegajoso, no se peinaba bien, súper graso. Y digo, bueno, pues lo voy a tirar. De hecho, no está caducado. Caduca en enero del 2014. O sea, le queda un año para caducar. Pero bueno, lo probaré a ver si por lo que sea ha cambiado. Pero ya os digo que para mí esto lleva mucho tiempo parado por eso mismo porque no me gusta. Me dejó de hacer efecto y nada. Eso por ahí. Otra cosita que tampoco me gusta. Este maquillaje en spray de Bruno Basari. Esto vino en una cajita. Escucháis la bolita, ¿no? Es como un spray de hacer graffiti. Y bueno, es de spray. Tú te lo pones a una distancia de la cara y te lo pones. Trae 50ml. Imagino que será el tamaño normal. Pero esto no me gusta. Aparte de que te deja como un conquito aunque te lo pongas a 3 metros de distancia. No te dura nada. Te salen muchos pliegues. No sé, yo lo veo un poco cacurria. Y bueno, lo habré utilizado dos o tres veces en plan para andar por casa para probármelo. Pero ya va, esto no hay por dónde cogerlo. Así que nada, para maquillajes en plan de si me disfrazó de negra o lo que sea. Porque si no, esto poco uso va a tener. Así que bueno, eso fuera. Otra cosa que tampoco recomiendo es esta Baby Cream. Es de una marca Icid Makeup. Aquí arriba. Uy, aquí arriba. Es de Ebay. Es de un vendedor. La compré hace muchísimo tiempo. Pero ponía en plan tono clarito pero dentro de los claritos que había me cogí el más oscuro. Ya veis así el packaging es súper gracioso. Y bueno, tú te lo echas. Lo que pasa es que no sé si se va a vivir bien con la luz. Pero bueno, vamos a hacer una prueba. Tú te lo echas. A ver si queda. Vale, tú te lo echas. Y ahí veis que es mucho más clave que mi piel. Pero es que ahora lo extendemos. Y es que mira cómo se me queda la mano. O sea, es que parece la mano de una geisha. Esto es increíble. Se me quedaba la cara que parecía que me había echado polvo de talco. Y como comprenderéis yo no me voy a dejar la cara así. Mira una mano y mira otra. Esta mano que donde me lo he echado se ve claramente más blanca. Y ahora no se ve muy bien porque tengo el foco puesto. Tengo luz artificial. Pero si estuviera con la luz del día se vería perfectamente. Costó muy barata. No sé si fueron 3 o 4 euros. Pero esto es prácticamente igual que el maquillaje de Bruno Vasari. Me lo he puesto varias veces para andar por casa. Pero que va esto. Esto sí que no hay por dónde cogerlo. Así que bueno, para cuando me disfrace de geisha mismo. Eso por ahí. Y bueno. Otra cosita que tampoco recomiendo es The Winnie. Este lápiz de ojo que me compré hace mucho tiempo. Lo enseñé también en una review hace mucho tiempo. Que tiene dos partes. Es esta que es color plateada. Aunque en cámara se vea blanca. Y esta que es marrón chocolate. ¿Vale? No me lo puedo pintar. A ver. El color es muy bonito. Lo que pasa es que... El color es muy bonito. Lo que pasa es que esto no aguanta nada. Te lo pones y a los 5 minutos ya no tienes absolutamente nada. Entonces no me vale. Y... No... Tampoco es el color que yo creía. Y bueno. Aunque en principio se me gustaba mucho. Pero ya os digo que no te aguanta nada. Y tampoco merece la pena. Así que bueno. Costó muy barato. Menos de un euro. Imagino. Así que esto tampoco funciona. Bueno. Otra cosa que no recomiendo es... Este... Mosaico bronceador de... De Mueva. ¿Vale? De Makeup Academy. Que pone aquí nuevo porque cuando yo lo compré... Estaba recién sacado. Era un... ¿Cómo se dice? Un... No me sale la palabra. Que lo habían sacado nuevo. Y es el tono... Sun Kissed Glow. Y bueno. A ver si puedo abrirlo. Porque esto me ha costado siempre la misma vida. Abrirlo. No puedo. A ver si puedo abrirlo. Bueno. El caso es que... Ahora. El caso es que... No me gusta. Ya veis por qué. Primero porque es hiperpolvoriento. Es así en tono rosa. Aunque se vean así marrones son tonitos rosas. Tampoco pigmenta mucho. Y cuando consigues que pigmente algo el color que te queda tampoco es para tirar cohete. De este tengo el otro que hay que es... También un bronceador. Es en tonos marrones. Y es mucho más bonito. De hecho ese sí lo uso mucho más. Pero es que esto... Yo qué sé. Trae 8,9 gramos. Y... Hombre. Es mono. El color feo no es. Pero lo que pasa es que... Bajo mi punto de vista es muy tizoso. O por lo menos el mío es muy tizoso. Y... Ya os digo que por lo menos yo soy muy blanca de piel. Y a mí estos sonos así pues tampoco me favorecen. Pero bueno. También lo uso cuando pueda. Eso tampoco lo recomiendo. Bueno y ahora vamos con las cosas no recomendadas de Avon. Que son 3. Vamos a empezar primero con esto mismo. Esto es un... Lápiz de labio. Vale. Veis ahí Avon. Es el tono... Uff. Va de aquí donde viene el tono. Pink Bouquet. Que lo pondré por aquí. Y es este rosita. Es el rosita que se ve ahí. ¿Veis ahí el rosa? Lo voy a poner aquí en la mano para que lo veáis. No sé si lo escucháis de fondo pero es mi hermano. Cantando. En fin. Bueno. En cámara es que no se aprecia muy bien porque como ya os digo tengo luz artificial. Pero... Es un color muy bonito. ¿Qué pasa? Que al ser un lápiz de labio si te lo pones solamente... Como el lápiz de labio. O sea. Como el lápiz de labio rellenando lo que es todo el labio. Se te agrieta muy rápido el labio porque es totalmente mate. Entonces. Yo que sé. Es de la gama Glimmer Stick. Bueno. De todas maneras lo pondré también por aquí. Y bueno. Que para poner con un brillito y un labial debajo. Bueno. Pero incluso para perfilar. También noto yo que se abre mucho por los labios. O por el borde de los labios. Y no... No cumple mucho la función que tiene. No sé cuánto me costó. No sé si fueron 3 o 4 euros. No me acuerdo. Pero... Ya os digo que... Este me decepcionó bastante porque lo cogí por el color. Que digo. Ostras. El color es súper bonito. Y no es feo el color en sí. Lo que pasa que ya os digo que como perfilador de labio no vale una patata. Y aparte el color se va súper rápido. Bueno. Eso por ahí. Otra cosita es... Esta sombra... De ojos. Que es el tono G0510. Que lo pondré por aquí también. Y no sé cómo se verá en cámara. Está bastante gastado. Pero... No sé si se ve gris. Si se ve verde. No sé qué se ve. Es verde. Y bueno. Me lo voy a pintar. Si es que esto está ya más seco que vamos. Pero bonito. Esto. Aquí puede que se vea un poco. Pero... Es que yo os digo. Es un color así en la barra. Visto en la barra. Es muy bonito. Es un verde así clarito. Un verde... ¿Verde qué? Un verde pistacho clarito con un poquito de brillo. Pero es que esto te lo pones y es que te tienes que dar y dar y dar y dar y dar. Y es que esto no pinta nada. O sea, esto... Pinta más un lápiz al pino en el ojo. Esto... A mí no me gustó nada. Esto vino de regalo con un pedido. Y... La verdad es que no me gusta absolutamente nada. Porque... Ya os digo. La pigmentación es totalmente nefasta. La duración es peor todavía. Se agrieta el ojo. Se le emplee. El color nada duradero. Y esto... Cacurria de la vaca. Y bueno. El último producto de abón que tengo. Vamos, de abón y de la caja. Que la caja ya está vacía. Es este delineador de ojo. Vale. Esto lo sacaron nuevo. Esto trae... Esto trae... Esto no sé cuánto trae. A ver, porque es que no veo un pimiento. Esto no sé cuánto trae. Ni idea por qué no lo pone. El tono es... Blackened Metal. Que lo pondré también por aquí. Y bueno. Por Blackened Metal os podéis imaginar que es negro metal. Bueno, negro metal. Negro metal. Como color plomo con brillo. Está usado, pero... Es que esto le pasa exactamente lo mismo que a la sombra verde. Esto... Bueno, vale otro pimiento. Esto no me acuerdo si me lo compré o vino de regalo. Pero... Creo que vino de regalo. Pero... O sea, esto... Mira. Todo lo que lo estoy pasando. Y mira lo poco que pinta. Y después te lo pones aquí en el párpado. Uy, en el párpado. En la mano y nada. Ya os digo. Es que... Como delineador. Cero pero cero patatero. Porque además... Ya veis. Con lo poco que pinta. Con la brocha. El poco color que coge. Se mete entre la cerda. El delineado. Si cuesta de por sí que te salgan las dos rayas del delineador. Más o menos idénticas. Con esto que te tienes que repasar una vez y otra vez y otra vez. Nada. Incluso como sombra base. Cero pero cero patatero. Si cabe dura menos todavía que la verde. Que de por sí dura poco. Y bueno. Verán. No es un color feo. Tiene muchos brillitos. Y es una sombra muy mona. Vamos, sombra. Es un delineador muy mono. Pero es que esto no vale una patata. Es de la gama Super Shop. Que es igual. Se supone que es el complemento al delineador de ojos negros. Que en cambio el delineador de ojos negros es una maravilla. Es uno de los productos estrella de Avon. Es un best seller precisamente por eso. Porque queda perfectamente. Súper cremoso. Súper negro. Te aguanta un montón. No te salen pliegue. Y esto. O sea señores. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué es de broma? ¿Qué? ¿Dónde está la cámara oculta? No, no le veo sentido. Esto no me gusta nada. Y bueno. Ya está. Son un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve productos. Bueno. No hay más que enseñar. Se acabó. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Son los productos que a mí no me han gustado. Que me han decepcionado. O que he cambiado de opinión de ellos. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito. Y nos vemos en el siguiente. ¿Vale? Chao.